Bienvenidos al 20º Encuentro de Arpas Alterios y Más, creando un previo al evento hoy martes El 27 de junio desde el municipio de Pacho, Cundinamarca, Colombia y transmitiendo desde la cervecería artesanal Lord Wallace El 20º Encuentro de Arpas Alterios y Más es un certamen único para los Estados Unidos Mexicanos por su amalgama de artistas y géneros musicales que rompen cualquier frontera cultural Para esta edición, desde Colombia participa una agrupación Café Expresso, banda de pop latino alternativo, creada y dirigida por el maestro Gonzalo Martínez Buenas noches para todos, estamos acá desde Lord Wallace Un saludo aquí para todos los amigos que nos acompañan el día de hoy Para todos los que nos acompañan también allá en Chapala Dar un agradecimiento a todo el gobierno de Jalisco Al gobierno de Chapala, al Centro Cultural González Gallo También a nuestro amigo Javier Raygoza Que hace que este encuentro siga Cada año, pues tuvimos dos años de pandemia No se pudo realizar presencialmente Y pues ahorita por algún motivo que se nos presentó No pudimos estar ahí presencial Pero hoy 7 de junio Estamos desde acá con nuestros amigos Transmitiendo desde Pacho Y bueno, pues vamos con toda Y vamos con Café Expresso Y vamos con algo que es bajo el sistema Mientras acá mis compañeros Mientras mis compañeros Se alistan, quiero mostrar nuestra cerveza de Pacho Nuestra cerveza Lord Wallace 100% artesanal Gracias Llegan las selecciones Parecen tiburones Rondando trajetí Promesas aquí y allí Te saludan, te halagan Cegar en tu confianza Después que están allí Yo nada prometí Y pasan así Otros cuatro años Volviendo a vivir En el umbral Este es el juego De la inconsciencia Mil promesas No la verdad Listo para dar Toda el alma hoy Listo para dar Siempre la lucha No dejes que el miedo Te vaya a vencer ahora No dejes ahogar este momento Y Se libre Se libre El sistema El sistema Es el poder Y la corrupción Reina dentro del sistema Es el poder Es el poder Y la corrupción Reina dentro de él Si el sistema Te ata Y los sueños Te mata No te dejes vencer Tú lo puedes también Si piensas en La plata Y la duda Te asalta No te dejes comprar Muestra tu dignidad No seas la presa De otros sueños Vis a la sombra De otros Se lucha Por siempre Vive tus sueños En libertad Es tu verdad Listo para dar Toda el alma hoy Listo para dar Siempre la lucha No dejes que el miedo Te vaya a vencer ahora No dejes ahogar este momento Y Se libre El sistema El sistema Es el poder Y la corrupción Reina dentro del sistema El sistema Es el poder Y la corrupción Reina dentro del Listo para dar Toda el alma hoy Listo para dar Siempre la lucha No dejes que el miedo Te vaya a vencer ahora No dejes ahogar este momento Y Se libre El sistema El sistema Es el poder Y la corrupción Reina dentro del sistema Es el poder Y la corrupción Reina dentro del sistema Bueno Bueno Continuamos ahora Con esta canción Que es del maestro Guillermo Benavides De la cual Hice yo El arreglo Para Café Expreso Y bueno Vamos con toda Bueno Vamos a ponernos un poquito Más románticos Esto es Cuando tú no estás Vamos allá Los días son tan fríos Cuando tú no estás Las noches me parecen una eternidad Pienso todo el tiempo que será de ti Suspiro y suspiro en mi soledad Cuando tú no estás Todo es tan diferente Una inmensa nostalgia cubre mi alrededor Cuando tú no estás Yo no tengo alegría Siento tanta tristeza Aquí en mi corazón No amarga el sentimiento Cuando tú no estás Sin ti no encuentro dicha Ni tranquilidad Si no estás a mi lado No puedo vivir Solo tu presencia Solo tu presencia Calma mi ansiedad Cuando tú no estás Todo es tan diferente Una inmensa nostalgia Cubre mi alrededor Cuando tú no estás Yo no tengo alegría Siento tanta tristeza Aquí en mi corazón Cuando tú no estás Cuando tú no estás Todo es tan diferente Una inmensa nostalgia Cubre mi alrededor Cuando tú no estás Yo no tengo alegría Siento tanta tristeza Siento tanta tristeza Aquí en mi corazón Cuando tú no estás Cuando tú no estás Todo es diferente Y la nostalgia Cubre mi alrededor Si supieras Cuánto te extraño Cuando tú no estás Yo no tengo alegría Siento tanta tristeza Aquí en mi corazón Bueno, No Dejo de Soñarte Es una canción que compuse para Emily, esta canción es muy especial y tiene un toque un poquito más rumbero, romántico. Qué bonito el amor, bueno, vamos allá. No dejo de soñarte, por mucho que lo intente, corazón, no dejo de soñarte, por mucho que lo intente. Que tus ojos lindos son mi mar, se han clavado en mi alma como al puñal, y tus labios rojos carmesí, han sido ambrosía para mí. No dejo de soñarte, por mucho que lo intente, corazón, no dejo de soñarte, por mucho que lo intente. No dejo de soñarte, por mucho que lo intente, corazón, no dejo de soñarte, por mucho que lo intente. En tu cago el cielo con tu voz, y en tus labios descubrí el amor, desde el día en que llegaste a mí, mi vida ha cambiado y soy feliz. No dejo de soñarte, corazón, no dejo de soñarte, por mucho que lo intente. No dejo de soñarte, por mucho que lo intente, corazón, no dejo de soñarte, por mucho que lo intente. Y no dejo de soñarte, me recuerda el color de tu piel. Y no dejo de soñarte, sin saber que eras para mí. Bueno, el vigésimo encuentro de Arpas, Salterios y Más, quiere hacer un reconocimiento especial a Café Expreso, especialmente al maestro Gonzalo Martínez, quien es el líder y quien dirige esta banda. Maestro, si quiere dar unas palabras. Bueno, bueno, muchas gracias Paula. Pues primero que todo agradecer uno al encuentro del maestro Javier. Quiero agradecer también acá a Lor Wallace, porque pudimos transmitir este en vivo desde acá. Y pues esto es un trabajo acá mancomunado. El equipo, hay a quienes no vemos, como siempre, pero que trabajan arduamente. Que es, por ejemplo, en el sonido, nuestro ingeniero Edgar Castillo, en la parte de producción, que está Mauro Enzola, en todo lo que tiene que ver con cámaras, que está Alejo Alejandro. Tenemos nuestros músicos, Arley en el trombón, nuestra linda cantante Camila, y la persona que siempre está ahí para todo, nuestro amigo Martín. Queremos agradecer a toda la gente de Chapala, que siempre nos han recibido allá, como si fuésemos de ahí. Y pues no sé, es solo, solo agradecimiento el que hay. Y un día estos nos vamos a vivir allá y se van a aburrir de terrenos ahí a nosotros con todo el grupo. Muchas gracias y que este festival siga prosperando. Gracias a los amigos de México, de Estados Unidos y de los compañeros de Colombia que están participando en este festival. Bueno, asimismo también se les quiere brindar un reconocimiento al maestro Enrique Tellez Correa, y juglar del acordeón, pues por toda su carrera artística. Entonces también una mención para este gran maestro Enrique Tellez. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Esperen un momento. Muchas gracias por permitirme o permitirnos la participación. Estoy muy agradecida y espero que sea de su agrado. Y nada, espero que lo disfruten mucho. Gracias a todos los presentes y nada, espero verlos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!